Acompañen acá porque, doctor Alicón, tenemos acá otro caso, porque en realidad cuando llegamos ese día a la municipalidad, usted sabe que daban la vuelta, la manzana, la gente que estaba esperándonos, digamos temprano, pero cuando hemos entrado al colegio hemos visto la predisposición de la gente del colegio, las alumnitas que fueron un sábado especialmente para tocar en su banda, para hacer espectáculo, a la gente que estaba esperando en su colita poder ser atendidas. Dentro de esta gente que caminaba nos encontramos con otro caso, un caso de un niñito muy especial y que tiene grandes limitaciones físicas y la verdad es que tenemos este videíto que me gustaría compartir con ustedes. Así como Tiago, otro niño era protagonista de un drama similar. Sin poder caminar ni moverse, no pudo llegar a nuestra campaña. Fue su hermana quien nos hizo conocer la historia del hermoso Fabio. De inmediato acudimos en su búsqueda, sorprendiéndonos de la fuerza de este pequeñito que contra todo pronóstico médico ha cumplido 10 años de vida. Coqueto, como él solo sabe hacerlo, le roba sonrisas a esta joven de apenas 22 años, quien tiene la enorme tarea de cuidarlo y darle amor. Fabio puede ahora movilizarse gracias a una silla de ruedas que le fue regalada, sin embargo al no ser a su medida tiene intensos dolores en sus extremidades. Su familia hace esfuerzos sobrenaturales para sacarlo adelante y darle una mejor calidad de vida, esperando que la ciencia les otorgue algún día la posibilidad de la anhelada cura. Vemos que está con un montón de almohaditas porque tienes que adaptar su posición, ¿no es cierto? Incluso tiene las almohadas debajo para que no tenga el problema de que se incomode. Se incomoda, se hunde y se mete. Se resbala, como todo niñito quiere batalear, quiere moverse, pero tenemos que adaptarlo porque tenemos que mejorar su calidad de vida para que él esté bien tranquilo y todo. Perfecto. Yo sé lo que han solicitado en realidad a la producción en ese momento y felizmente tenemos la bondad de mucha gente interesada en ayudar. Pero esta vez en la persona de la señora Carla Robiano, esposa de nuestro encargado. Muchísimas gracias, adelante. La lección cerebral lo va a acompañar indefectiblemente toda su vida, pero su calidad de vida puede mejorar muchísimo. Primero porque los padres están aprendiendo, ¿no? O sea, los padres están aprendiendo a manejar esto y cada día conforme va pasando van a aprender mejor. Pero nosotros le queremos dar una manito y ustedes han colaborado muchísimo. Muchísimas gracias. No, en realidad gracias a ustedes, al programa, porque nos hacen partícipe de poder, con un granito de arena que es una silla, mejorar la calidad de vida de Fabio. Carolina, también te quiero decir que eres una hermana maravillosa. Está atrás mirando cómo lo engrie, cómo le da tanto cariño. Y justamente ese es el milagro del amor de la familia. Me contaban que Fabio le habían diagnosticado, que solamente iba a poder vivir unos tres meses, cuando tenía 11 meses, y tiene 10 años. Entonces eso lo hace el amor. Algo que quiero agregar es que también nos contaron que la familia quería hacer un nuevo diagnóstico, que el primer diagnóstico fue cuando tenía muy poco tiempo de nacido. y que querían un nuevo diagnóstico, y desde ya decirte que vamos a asumir los casos de ese nuevo diagnóstico. ¡Uy, qué bueno! Bueno, oye, muchísimas gracias, porque es verdad, cuando de muy niño te pueden hacer un diagnóstico, pero las cosas evolucionan, mejoran, de repente fisioterapia, rehabilitación, medicina física, todo ese tipo de cosas, y además un diagnóstico claro, con una nueva tomografía, nos puede ayudar un montón a ver no solo pronóstico, sino también mejorar el futuro. Definitivamente uno se siente bendecida al ver que tiene hijos sanos, ¿no? Y realmente sientes una tristeza profunda cuando encuentras casos como los de Tiago, como los de Fabio. Entonces, ¿cómo no, como ser humano y como padres, ayudar un poquito? Es mínimo, en realidad, creo que no estamos haciendo mucho, pero espero que esta silla de ruedas te facilite la posibilidad de poder llevarlo a un lugar, porque sé que esta que tiene no se puede desarmar. Hemos tratado de conseguirte la silla que de alguna forma pueda solucionar. Y otra cosa, el grupo humano de la municipalidad, que estuvo con nosotros en todo el tiempo de la campaña, realmente se nota que es gente con vocación de servicio, con ganas de ayudar, y liderados por ustedes, estoy seguro que van a seguir haciendo una labor social maravillosa. Y la última vez, ojalá que puedan ir nuevamente a Madalena. Ojo, ojo, nuestro hermano se está comprometiendo para una siguiente vez, por favor, así que... Vayan a Madalena. Toma nota. Y el agradecimiento al Colegio Medellín Grau, y a estas chicas extraordinarias, alumnas de ese colegio, que son una maravilla todas. Nosotros de colegio con muy buena infraestructura y con personal que está dispuesto siempre a entregar no solo la mano, sino que llegan hasta el colegio. Muchísimas gracias. Esta campaña fue una campaña de prevención, de salud, pero como estamos viendo, sobre todo de amor. Muchísimas gracias. Amigos, regresamos enseguida. Muy amables. Gracias. Gracias.